Bueno, seguimos románticos, entonces se llama ¿Cómo tú somos? Si tus sentidos son letales, por mirarte yo me muero, si es la muerte más hermosa, y tus ojos son mi cielo, si tus sentidos son letales, por mirarte yo me muero, si es la muerte más hermosa, y tus ojos son mi cielo, y el mar es feliz cuando yo me haré su hogar. Y más feliz sería yo si tus labios tocarán con mi boca, y dices así a ver, te quiero como mis ojos, como mis ojos te quiero, te quiero más que mis ojos, porque mis ojos te vieron, te quiero como mis ojos, como mis ojos te quiero, te quiero más que mis ojos, porque mis ojos te vieron. Música 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 Música